Claro que sí, recibimos la visita que trae el calor del Caribe, es nuestra siguiente invitada, Miss República Dominicana, Andreina Martínez, bienvenida en Casa con Telemundo, ¿cómo estás? Gracias, feliz y agradecida por la oportunidad, ¿y tú cómo estás, Carlos? Contento de poder conectarme contigo hasta la República Dominicana, lo primero que le hablemos al público es de que esta prácticamente es tu segunda oportunidad, me acuerdo que una semana antes de irte a Israel el año pasado, te dio COVID y no pudiste ser la participante o la representante de la República Dominicana, cuéntale al público cómo surge esta segunda oportunidad. Te cuento que fue muy difícil, apenas dos semanas de irme a Israel para la competencia universal, me dice, tengo COVID, entonces fue muy difícil para mí porque no sabía qué iba a pasar, no tenía ningún tipo de constancia de que iba a poder este año a Miss Universo, entonces para mí fue difícil, pero ahora entiendo que hay mucha más oportunidad para salir adelante, para seguir representando a la República Dominicana con todo el corazón y con todo el amor del mundo. Sin duda tuviste muchísimo tiempo de preparación, cuéntanos en qué te enfocaste. Son muchas cosas, te cuento que mi preparación es muy alta y muy completa, me levanto a las 5 de la mañana para ir al gimnasio porque la preparación física es sumamente importante, pero también tengo un trabajo de tiempo completo, trabajo para una fundación sin fines de lucro en Estados Unidos que lucha y aboca por los derechos de las niñas y mujeres en Latinoamérica y en el Caribe, entonces eso también ocupa una gran parte de mi tiempo. Después de mi trabajo es que puedo ir a prepararme para Miss Universo, es decir, clases de oratoria, de pasarela, de peinado, de maquillaje, y claro, durante todo eso también estar pendiente a lo que pasa en el mundo. Claro, te quiero preguntar porque ya anunciaron que va a ser un top 3 nuevamente, ¿con quién te gustaría estar ahí al ladito? Dime dos candidatas, de las que tú hayas visto, hayas analizado, hayas dicho, mira Carlos, ¿sabes qué? ¿Estas dos son duras o yo quisiera que ellas lleguen conmigo? Te cuento, Carlos, que todas, no te puedo elegir dos, porque no sabes el esfuerzo que cada una de nosotras hacemos para llegar hasta el Miss Universo, así que yo estaría feliz y contenta, agradecida con Dios y con la vida, con cualquier chica que me toque estar ahí. Me encanta, bueno, pues llegó el momento de lo que hacemos aquí en Casa con Telemundo, como de costumbre, el momento de la pregunta final. Si tuvieras que arrepentirte de algo en tu vida, ¿qué sería y por qué? Y no se vale la respuesta, no me arrepiento de nada. No puedo arrepentirme de nada en mi vida, porque todo lo que he hecho me ha transformado en la mujer que soy hoy. Cada experiencia que he vivido, cada sacrificio, cada esfuerzo, cada barrera y cada obstáculo, me ha hecho más fuerte, más disciplinada y me ha hecho la mujer que soy hoy en día. Y de la mujer que están viendo hoy me siento muy orgullosa. Así que hoy se vale decir que no cambiaría nada. Me gustó, me gustó la manera en la que lo pusiste. Felicidades realmente para los dominicanos que están aquí en los Estados Unidos. Ella fue la representante de la comunidad dominicana en los Estados Unidos. Así que te felicitamos, te deseamos lo mejor del éxito y que te vaya muy bien porque ya solo queda un mes exactamente para el Miss Universo. Gracias, Carlos, un placer, encantado. Claro que sí. Un placer al estudio. Gracias. 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 Gracias.